Con ello, confirmamos y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por la educación, pero sobre todo de formar jóvenes profesionales altamente competitivos de gran calidad y sobre todo en el área de salud, donde nuestra institución desde el momento que decidió aperturar la primera licenciatura, decidió que todos nuestros egresados fueran de alta calidad. Para ello, lo que son las licenciaturas de medicina, de odontología, fisioterapia, enfermería, nutrición y odontología, serán beneficiados con todo lo que viene siendo este edificio y yo solamente les quiero pedir, jóvenes, pongan todo lo que está de su parte, sueñen muy alto porque están en la mejor institución. Este campus, hasta ahorita, el campus de los Mochis, es el campus número uno de todo el sistema Lobos en medicina. Por ello, muchas felicidades al doctor Dampi y a la licenciada, la licenciada extraordinaria. ¿Sí o no? Me dijeron que es una gran obra de infraestructura en un tema que es clave, la salud. Por eso yo celebro que la Universidad de Durango no deje de estar invirtiendo, que le siga metiendo lana, que le meta cada vez más para tener que, no solo buenos edificios, buenos laboratorios, buena tecnología, para que ustedes les den las herramientas a prepararse mejor. Así es que demosle un aplauso muy fuerte al rector. ¡Siempre Grandes, siempre Lobos!